Me da mucho gusto y mucha alegría que haya aceptado venir esta tarde a este estudio, Ludvica Paleta, Ludvica, de verdad que me da mucho gusto que hayas venido. Muchas gracias, Joaquín. A mí me da más gusto que me hayan invitado. Oye, no, que hayas dicho tú que sí. Andamos de estreno. La película Rumbos Paralelos. ¿Cómo le haces para hacer tantas cosas? Pues me organizo bien. Sí. ¿Sabes qué? Afortunadamente tengo mucho trabajo, pero lo que hago es lo que más me gusta. Y tengo la oportunidad de escoger de entre los proyectos que me llegan y que busco, pues los que más me gustan. Y realmente esta película, me gustó mucho el guión y creo que ya si uno va a trabajar mucho, pues por lo menos que sea por cosas que valen la pena, ¿no? Ah, sin duda. Sin duda. Digo, no hay de otra. Sí. No, sí hay de otra. Sí hay de otra, pero cuando puedes darte, cuando tienes el privilegio de elegir. Sí. Que sea lo que valga la pena. Así es. Y esta película no es la excepción. Arrancó ayer, arrancamos en 450 salas. Oh, qué fuerte. De la República Mexicana. Con mucho éxito ayer nos fue muy bien y esperemos que nos siga yendo así. Es una historia de amor, es una historia en donde una familia, de pronto su hijo está enfermo, tiene 10 años de edad, de pronto descubren que necesita un riñón porque tiene una nación con una insuficiencia renal. Y en el momento en el que empiezan a buscar quién de los dos padres es el más compatible para donarle el riñón al niño, se dan cuenta que no solo no son compatibles, sino no están ligados biológicamente con el niño. O sea, ¿el niño no es de ella? No es de ellos. De ellos. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasó? Van con el director del hospital y dicen, oiga, mi hijo nació en esta fecha y me están diciendo que no es mi hijo. ¿Cómo es eso posible? Y esto es donde la escritora lo basó en un hecho real porque ella leyó una nota de un intercambio. Bueno, sucede varias, o sea, ha sucedido varias veces. No es una cosa muy común, pero sí sucede en donde los niños son intercambiados en el hospital. Entonces casi que te sales con un niño que no es tuyo. Pero no, pero tú te sales con el tuyo. Vamos. Claro, por supuesto, porque pues es tu hijo, ¿no? Y a los 10 años imagínate enterarte de que tu hijo no es tu hijo. O sea, quiero decir, pues sí es tu hijo, pero no es biológicamente tuyo. Y a partir de esta premisa, pues se desarrolla y desencadena una serie de situaciones muy interesantes que dan lugar a esta historia y a esta película que se estrenó ayer. Vamos a ver, ¿tú quién eres en la película? Yo soy la mamá. Imagínate que a mí un día una mujer llega a buscarme. Yo vivo muy feliz haciendo mi trabajo. Soy una madre soltera. Y una mujer llega y me dice, oye, necesito hablar contigo porque mi hijo está enfermo. Y le digo, ay, pues ¿en qué te puedo ayudar? Pues necesita un riñón. Bueno, ¿y qué se te ofrece, no? Pues es que tú eres la mamá y el riñón te lo vengo a pedir a ti porque la mamá de mi hijo eres tú. Y yo tengo el tuyo. ¡Oh! Entonces, no les quiero contar de más porque la verdad es que la película es muy interesante todo lo que sucede a partir de esto, ¿no? Imagínate todas las preguntas que vienen y todo, ¿cómo viene esto a romper la dinámica de, no solo de una familia, sino de, pues de varias familias, ¿no? Y de, y, 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 y que los niños creen. Exactamente. Como decía Sharon Kleinberg, la escritora, con quien yo tuve la oportunidad de trabajar, de platicar mucho a lo largo del rodaje, ella me decía, imagínate que tú tienes un bebé, dice que ella cuando leyó la noticia, decía, ¿en qué momento tú de tu bebé, tu hijo, estarías dispuesta de intercambiarlo? Porque, bueno, pues ya te diste cuenta que no eres la mamá biológica o el papá biológico. Tu niño ya tiene, ¿qué? Un mes, dos meses, tres meses, un año, ¿no? Ya te dice mamá. Pero diez años, diez años de tu vida en el que, pues, todos los que conocemos el amor que uno es capaz de sentir por los hijos. No hay mayor amor que el amor por los hijos. Exactamente. Que no cuenten historias. Exacto. Ese es el mayor. Sí, sí, sí. Y entonces, de lo que somos capaces los seres humanos que hemos sentido este amor de hacer por un hijo, ¿no? Primero, pues, encontrarle este riñón a cualquier precio. Bueno, casi que, pues, no tiene, no se puede. Es inimaginable lo que uno es capaz de hacer por, en una situación así. Es una película, creo que tiene una factura impecable. Vale la pena verla. Sí, es un drama, pero yo creo que es un drama que se cuenta redondito. Te voy a hacer la pregunta. ¿Lo cambiarías? No, por supuesto que no. De ninguna manera. Yo creo que ya no. No, no, pero entonces imagínate que en algún momento de la película, pues, una de las mamás, que su hijo está, dice, bueno, pues, yo quiero a los dos, ¿no? O sea, porque, pues, mi hijo está enfermo. El mío no nació enfermo. Yo quiero al tuyo. Y no les voy a contar más, pero, pues, vayan a verla. Sí, pero a lo que te quiero contar, ¿hay que ir a verla? Además, es muy importante que vayan este fin de semana, hoy, mañana y pasado. Así es, sí, ayer abrió y, pues, este fin de semana determina, digamos, de alguna manera, el número de semanas que nos vamos a quedar en las salas. Sí, porque además las salas son implacables, ¿verdad? Implacables, sí, luego con los blockbusters estos enormes que nos ponen con tantas miles de copias, este, pues, obviamente tenemos menos chance de quedarnos a lo largo de las semanas, pero, pero creo que nos va a ir muy bien. Es una película que ha funcionado muy bien por el boca a boca, en boca a boca, como se diga, que, que, que es la recomendación que la gente que la ve, pues, la sigue recomendando, porque es una película, una historia que gusta mucho. En la película se iba a plantear, los dios, que estoy hablando con los dios de Capaleta y este proyecto, la película Rumbos Paralelos, ¿se iba a plantear el intercambio de hijos o no? Sí. Ah, qué fuerte. Sí, 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 te digo que una, una de las mamás, de pronto reclama, incluso legalmente, al otro niño, y dice, es mío, y entonces es interesante porque, yo creo que pone en la mesa muchas preguntas, es decir, ¿quién es el padre y quién es la madre? El que cría o el que engendra. Y, 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 y hay un debate ahí, en, incluso en la película, una de las madres que es Ileana Fox, dice, pero es mi hijo, yo lo tuve nueve meses, es mío, está relacionado biológicamente conmigo, tiene mis genes, y la otra mamá que soy yo le dice, pero, pero, pero yo lo he criado durante diez años, sola. Sí, y aquí también hay que entrar a los diez años a preguntarle al niño. Claro, eso es importante, porque a los diez años, imagínate que, pues, ya son, son, tienen voz, voto, opinión, decisiones, pero no se les hace caso. Eso también es una, este, cosa importante y que me resulta interesante en la película. De pronto, los adultos nos hacemos tantas bolas y tenemos tantos intereses creados en cierta cosa, que a los niños ni siquiera se les pregunta su opinión, ¿no? Y es, y, y sí resulta un poco, eh, doloroso ver cómo, cómo tomamos decisiones sin considerarlos a ellos. A ver, ¿pero cómo le haces? ¿Haces cine? ¿Haces teatro? Sí, también estoy en una obra de teatro, se llama Duele, los fines de semana. Si no tienes sus boletos todavía, corran a comprarlos. ¿En qué teatro? En el Teatro Lopestarso, viernes, sábados y domingos. ¿Dónde está el Teatro Lopestarso? Está en Revolución, donde está el bazar del sábado, en San Ángel. Dime una cosa, ¿y qué te dicen en tu casa? ¿Que ya no trabajé tanto? ¿Ibas a decir? No, 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 yo soy incapaz de decir eso y de, y de, y de entrometerme, nada más, ¿qué te dicen? Pues, eh, la verdad es que yo disfruto tanto trabajar, lo he hecho toda mi vida y es algo que me apasiona tanto que, que no sabría vivir de otra manera. Eh, mi papá está orgullosísimo de mí y es mi fan número uno, eh, vio la película y le encantó y yo creo que nos está escuchando. Saludos. Y le mandamos saludos. Mi marido también y, y me apoya en todo, así que mi familia. Digo, pero que trabajes también sábados y domingos. Bueno, pero no trabajo siempre, ¿sabes? Que tengo la gran fortuna de, de poder escoger cuándo trabajo y en qué trabajo, entonces tengo mucha flexibilidad. Y cuando trabajo, trabajo de lleno y trabajo muchísimo y después también me tomo, me tomo mis días libres y hago otras cosas que me gusta mucho hacer, como cocinar. Pues además te veo muy, te veo muy feliz y eso es muy importante. Sí, sí estoy muy contenta, hago lo que me gusta. Porque finalmente a esta vida venimos a una cosa, eh, que no se equivoque, a ser felices. Ah, sí, a disfrutar, a ser felices. A ser felices nada más, lo que pasa uno se la complica. Sí, estoy de acuerdo. La vida tiene peros, pero se los pone uno. Claro, y además, bueno, pues no sabemos... Dije peros, ¿eh? Pero también se los pone uno, sí. Así es, y ¿sabes qué? No sabemos cuándo se nos va a acabar, entonces creemos que la tenemos comprada, pero una de esas no, y hay que disfrutar. Fíjate, hoy decía, hoy decía Florestan, déjame recuperar el Florestan de hoy. Que decía, como dice, la vida no es una constante, es una búsqueda. Totalmente de acuerdo, así es. Y no sabe este Florestan. Ay, si no hay que hacer caso a las cosas que no nos hacen bien. Hay que tomar lo que sirve y lo que no, no. Por supuesto, ni caso. ¿No? Ni caso, ¿eh? Sí, ni caso. En fin, bueno, pues rumos paralelos se la recomiendo. Hay que ir al cine, hay que defender y hay que apoyar al cine mexicano. No porque es el simple hecho de que sea mexicano, sino porque es buen cine. Y esta está muy buena, la verdad que se la recomiendo mucho. Rumbos paralelos está en 450 salas en todo el país. En todo el país, así es. Pues muy bien, pues muchas felicidades, Luz Vica. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, Luz Vica Paleta, rumos paralelos, y la obra es... Duele, duele los fines de semana en el Teatro Lopestar. ¿A qué hora? Viernes, sábado y domingo, 7 y 9, 6 y 8 y 5 y 7 y media. De aquí me voy para allá, a dar dos funciones. O sea, viernes, sábado y domingo, dos funciones de ayer. Dos, dos y dos. No, pues que aguante. Somos jóvenes. Sí, no, de allá también.